Bienvenidos, regresamos una vez más en esta edición del Ruthless Vlog, creo que es por mmalatino.com. Nos encontramos la noche de hoy en el reconocido gimnasio de las marcelas mixtas, llamado Syndicate MMA. Y aquí a mi izquierda tenemos al campeón Kevin Ross, muy conocido como The Soul Assassin. La traducción al español es El Asesino de Almas. Kevin, buen día. Es un placer tener la oportunidad de tener aquí hoy. me da otra vez, creo que se está preparando por una muy importante colitis en el Hard Rock Patel... ... y, por parte, y algo que hemos hablado de Kevin real quick... ...es lo que me gusta de este patrón, es que Kevin nunca leas a un almenos a un placer... ...es que siempre hace el proyecto, y me gustaría si te rifas algo más sobre la cuesta que te está haciendo. Como es que se sienta cuando están están haciendo y no están ayudando. Ah, you know, ever since I started, I've always wanted to be the type of fighter that I would like to watch myself. And the type of fighter I like to watch is somebody that goes out there and keeps fighting. Whether they win, lose, or drop, you know, it's that heart they show in there. Some fighters are only concerned with the victory, but they're not concerned with the performance. And to me, it's all about the performance, you know. And it's all about going out there and fighting. I mean, do all this training, all the way out there and fight. Yeah, winning is great, but it's more important for me to fight. All right, for all of you guys over there in Casita, you may not know how his nickname came about. Would you mind probably sharing that with us? It's a very deep nickname. Yeah, actually, there was a fight in Guadalajara, Mexico. I used to go out there and fight six, seven, eight times. And the first time I fought out there, they brought me out on, like, two weeks' notice to fight the champ, Mexican champ out there to kind of get his confidence back. Yeah, just had his first loss. And I didn't know. It was my first pro fight. He had, like, 30-something professional fights. So they pretty much just brought me in there to get killed. But we just had this war, bloody... It was a mess, man. And I ended up stopping him in the front row. I'm like, he couldn't take it anymore. And this guy in the crowd came up to me and asked, well, if I figured out what my name should be, because I just kept coming and coming, no matter what he did. And he just said it looked like it broke his spirit. So basically, vamos a poner en subtítulos exactamente lo que te acaba de decir, Kevin. Dice que él hizo su debut como profesional, peleador profesional de Muay Thai en Guadalajara. Y cuando peleó al campeón que estaba en esos momentos en esa ciudad, fue una gran guerra. Y ahí fue cuando le dieron el sobrenombre de Asesino del Alma, porque dice que básicamente al final de la pelea, él había quebratado el espíritu del otro campeleador de Muay Thai que le había peleado. Excelente. Which opponent are you fighting for my fight promotions at the Harvard? His name is Bernie Mendieta. He's a champion from England. WNBC National Championship. No, no, no. It'll be exciting. It'll be exciting. He comes to fight too. It'll be really important. Okay. So aquí ha sido un poquito más de esta gran lujo que tenemos de nosotros de estar viviendo aquí en Las Vegas, Nevada, que viene siendo la capital de peleas. y muchas gracias Kevin muchas gracias por todo el tiempo y lo han dejado, ustedes lo pueden seguir en Twitter TheSoulAssassin que viene siendo arroba D-A-S-O-U-L A-S-S-A-S-S-I-N y podemos traerles un poquito más de lo que viene siendo el website y también la pelea de Kevin va a ser transmitida en AXS TV a las 7 de la noche pacífico para que ustedes puedan ver a este gran campeón en aquí, los dejamos y que Dios los bendiga ¡Gracias!